La producción musical Jesucristo Superestrella ofreció una función especial para invitados y prensa en la que fue ovacionado la noche de este miércoles en el Centro Cultural Teatro 1. Beto Cuevas, Leonardo de Lozane, María José, Calimba, Yair, Enrique Guzmán y Eric Rubín se entregaron a su público durante dos horas para dar vida a esta clásica historia del teatro musical. Jesucristo Superestrella es una ópera rock con música de Andrew Lightweber y letras de Tim Rice que primero surgió como álbum conceptual en 1970 y un año después dio el salto a los escenarios de Broadway. La obra se presentará hasta el 1 de septiembre y la ovación no se hizo esperar para sus protagonistas. ¡Gracias!